Y hola que tal amigos como están? Espero que se encuentren de lo mejor aquí una vez más el Rolaz en otro video para el canal Y chicos, chicas, como ya sabemos hace poco ha llegado la actualización 19.10 de Fortnite La cual nos trajo muchas cosas y también con ello llegarán muchas cosas más Así que si quieres ver que es todo lo que se viene a Fortnite y todo lo que ha llegado Quédate porque estas son 29 cosas que debes saber sobre la actualización 19.10 Así que vamos allá con el video Número 1 Se ha filtrado el gesto de iLactoMovit el cual llegará a la tienda de Fortnite en los próximos días Número 2 Ahora la corona de la victoria puede mostrar más de 99 victorias Número 3 Esta será la próxima skin del club de Fortnite para el mes de febrero junto con su pico, mochila y skin de arma Número 4 Un nuevo ítem llegará a Fortnite llamado fiesta de pizza El cual te regenerará la vida y el escudo Actualmente solo se encuentra en el modo creativo Número 5 Llegará a Fortnite una segunda skin del juego de League of Legends en forma de pack Este pack se llamará Pee, la gente Piltover Que contendrá los siguientes cosméticos Número 6 Este es el gesto del nuevo personaje de League of Legends Número 7 Pisos Picados ha regresado a la isla de Fortnite después de casi mil días de haberse ido Número 8 Se ha filtrado el gesto de Slalom Style El cual llegará a la tienda de Fortnite en los próximos días Número 9 El día 20 de enero estará disponible en la tienda el gesto llamado Dance Monkey Número 10 Así se verá la skin del Duende Verde junto con su mochila y pico Número 11 Este será el gesto del Duende Verde cuando la skin llegue a la tienda Número 11 Número 12 Ahora cuando un personaje que tenga lanzatelarañas muera Este ítem recargará sus balas por completo Número 13 La artista Tonsanay tendrá una colaboración con Fortnite el día 21 de enero a las 5 pm Centro de la Ciudad de México en el modo creativo Y posteriormente seguirá el evento durante 72 horas consecutivas Número 14 Este será el escenario y los desafíos del concierto de Tonsanay Número 15 Los artículos de Tonsanay estarán disponibles al partir del día 19 de enero en la tienda de Fortnite Número 16 Una de las próximas colaboraciones en Fortnite serán con los personajes de Ojo de Halcón Personajes llamados Clint y Kate Número 17 Estos son todos los cosméticos que la colaboración con Ojo de Halcón traerá Número 18 El lanzagranadas ha regresado junto con una pequeña mejora Ahora los proyectiles explotarán después del primer rebote Número 19 Todos los jugadores recibirán la canción llamada Clásico de Sala Simplemente con el hecho de iniciar sesión en Fortnite Número 20 El esqueleto del devorador ahora aparecerá muy cerca de Pisos Picados Número 21 Número 21 Si anteriormente ya tenías estos cosméticos que estás viendo Fortnite te regalará las nuevas variantes de estas skins Número 22 El dinosaurio llamado Clombo al fin está rondando por la isla de Fortnite Aparecen dos por partida No son hostiles y son más grandes de lo que puedes imaginar Número 23 Se agregó un nuevo ítem llamado Vaya Clombo Las cuales te sirven para alimentar a Clombo y también te sirven para subirte el escudo Número 24 Así se verá el mapa del capítulo 3 una vez que el mismo se haya descongelado por completo Número 25 El rifle de asalto MK7 ha sido nerfeado y se ha reducido su daño en menos 3 en cada rareza Número 26 El fusil de comando ha sido mejorado y se le ha subido su daño en más 1 por cada rareza tanto a jugadores como a construcciones Número 27 Las paredes reforzadas ahora también están en modo competitivo pero solo en pilas de 2 Número 28 Los barriles de escudo ahora también se encuentran en el modo competitivo Número 29 No olvides usar el código de rolas en la tienda para que así puedas apoyar a este tu canal Y estos son los 29 datos más relevantes que tienes que saber sobre la actualización 19.10 De igual manera crack si tú tienes alguna cosa más que me quieras poner escriba aquí en la caja de comentarios para que todo mundo se entere De igual manera deja tu opinión ya que tú tienes la mejor respecto a todos estos temas Sin más que decir, ya sabes, código de rolas en la tienda Nos estamos viendo en un próximo directo o video Y recuerda, ¡cúbrete o muere! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!